Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día, supongo que será lunes, martes, algo así, en el cual hasta mi gato quiero platicar con ustedes, solo para avisarles que nos vamos de vacaciones, ay sí amigos, andamos un poquito cansados y la verdad es que ya nos tocaba, entonces nos vamos a ir por lo menos esta semana, ya nos estaremos escuchando el próximo lunes, con temas que como siempre decíamos sean de su interés, y bueno, 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 si están tan tristes de que nos vamos de vacaciones, pues pásense por iVoox, ahí estamos dejando los podcasts anteriores, los cuales pues son muchos, más de 70, imagínense, y además los especiales, entonces la verdad es que les invitamos a escucharnos y a descansar y pasárselas relajaditos, que estén muy bien, un beso muy 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 grande para ustedes y un abrazo bien estrecho, disfruten y nos estamos viendo en una semana, bueno, escuchando, viendo, leyendo, chao, chao, ah, el productor también les manda saludos, él anda en una misión especial, se adelantó, bye. Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso, Hawái y Bombay son de lo que no hay.